¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a este canal Andrés360YT Y hoy en un día más de Copa Musa De día sábado tenemos al equipo de Cuabroz Versus Calefones Un equipo está representado por Diego Por el otro lado tenemos colocando a Brian Acabo de empezar Y los jugadores principales No se han hecho cita la noche de hoy Vamos a ver que tal Sale y resulta el partido Porque parece que están un poco cotejitos Favoritos un poco de Cuabroz Por los jugadores que Que si se les reconoce un poco Como Otis, como Luis Diego Y Jefferson también que es el que está volando Se queda en esta oportunidad también ya consecutivamente dos veces errores por el equipo de Brian Brian hace rato no sacaba bien y tampoco nos llegaba Alexander 2-0 el marcador Arriba el equipo de Diego Ya se equivocó también Diego Parece que se hizo un taco a taco Alexander en la batida Otis receptó Y Jefferson levanta para Diego Agacha a ver también un poquito Brian si no agacha ver en esta oportunidad nada Alejandro es el que topaba el volador de Calefones Plomería y Calefones es cierto Cambio, cambio, cambio 2-0 el marcador Diego es el que va a batir Alejandro receptó Alexander levantó Buena la colocada de Brian No regresó Diego ya se elevó No vale, no vale la de Alexander Ya huevas, ya ves Ya, y sacó el cambio ¿Cuándo juega Salguero? Salguero esta semana ya jugó mi amigo Ganó, le ganó a Stinky En un partidazo de 3-15 en el partido más emocionante de esta semana Que estamos disputando Es el que le ganó a Stinky Salguero Ya está en Youtube por cierto Si es que gustan ir a ver el partidazo que se pegaron Con excelentes voladas de Samuel Ya está en Youtube Es el antepenúltimo porque jugaron el día jueves Ya que hoy día vamos a... Ayer jugó Colombia vs Piolín Y el viernes y el día jueves jugó el partidazo de Salguero vs Stinky Pero malís Un bate me rey a Stinky Chicho, a ti está más fácil contarte ¿Quién no te ha rayado vates? La verdad El sábado me rayó 7 vates en ambate El sábado Buenas, miércoles Por eso digo, está más fácil contar ¿Quién no te ha rayado que los que te han rayado? Eso sí es verdad Estoy jodido Vamos a ver si es que recupera el cambio Diego Ya marcaron el primer puntito El equipo de Bryan Pero en cambio el Diego no creo... Ah, no, se acompaña, se acompaña Yo quería que en realidad pongas Jefferson en realidad Yo le he visto a él poner La altura de la red para la Copa Musa es 2 metros 85 Claro, ahí sí, a ver qué dice Héctor Dice con razón porque Diego juega 280 Claro, es que ahorita está en reglas de campeonato Y se está jugando a 285 A veces tal vez eso le impida llegar un poco más 5 centímetros, es bastantísimo Si al menos estás acostumbrado Yo que juego en 270 Y que me suban 2 centímetros Ya no avanzo Saludos mi pana Juan Villagómez 4 al 1 y Jefferson es el que salió con la batida Bryan receptó y el mismo es el que salta Pero defectuosa se va mala por hectáreas Bryan Le suma un punto más Y ya tiene 5 5 al 1 A Alexander Alejandro es el que levantó Y Bryan le regaló A Jefferson Ah, recuperó su cambio Cambio, cambio Se pueden hacer un poquitito más Hacia para que en realizar Claro pues mija Buen chicho Cambio, cambio 1 a 5 el primer 15 1 a 5 el primer 15 Parece todos los dos equipos Tanto Calefones como Ecuabros Están jugando con suplentes Ya que parece que se están celebrando Las fiestas de Quito anticipados Los jugadores Alejandro, Alexander Y por otro lado aquí tenemos a Bryan ¿Y al otro lado? Al otro lado está poniendo Mi pana Diego Otis Y estaba volando Jefferson ¿Vos viste cuando yo gané con Jefferson en el Acapón? Sirviéndole Ah no Yo les digo que ponga Jefferson Porque me parece que juega bien Es bien bajo Dando a pino más Perfecto Ahora 2 a 5 el marcador Te invitaría un poquito de esa canela Pero te invito mejor que te compres una sin trago Está buenísimo Al servicio de gato es Alexander Alza Otis para Diego Excelente como recordaba Alejandro Alexander desde atrás Y ahora el descabece Que logra recetar con brazo derecho Diego y yo Soltadita Perfecta de Bryan Alexander Alza Alejandro Buscando las esquinas Le entra de perfecta manera 3 a 5 el marcador Poco a poco Siguen acortando la ventaja Bryan ahora mismo Debe de venir de menos a más Está casi intentando emparejar el marcador Son 3 para el equipo de Calejones Y 5 para el equipo de Cuabros Ya le ha recortado la diferencia Diego ahí metió un centro medio Ahora Alexander Pasada de Otis De mala manera Y ahora la oportunidad nueva es para Diego Soltada Para Alexander Un error de ambos jugadores Y termina con el cambio 5 a 3 el marcador Dos puntos son los que se alejan Nada más Diego Buena la intención De Alexander Se ha cambiado El que comenzaba poniendo Era Bryan Pero parece que no le encuentran El servicio O no logra meter bola El que ahora salta es Alejandro Perfecto Alza Diego Metió un centro medio Alexander Alza solo con raqueta Y Alejandro Intenta buscar al descapes Nuevamente la oportunidad Para Diego Y el avión jefe Para Alejandro Andrés Diego hace ahora mismo Una diferencia notable Demostrando más calidad Más juego En el equipo de los de Cuabros Acompañado también Por un buen jugador Como lo es Otis Hacen y les alcanza Ahora mismo Sin su derecho Anthony Verás que les está alcanzando Y creo que les va a alcanzar Esta noche al equipo Ahí nos pregunta también Si está Qué pasa con Tony Se celebró fiestas de Quito Para ese adelantazo No puedo decir más Perfecto Alexander sale con la batida ¿Cómo era Eduardo? ¿Cómo dijiste que se llamaba El volador? Alejandro El de allá Jefferson Jefferson Perfecto O sea que el cambio Rápidamente 6 a 3 El marcador Diego sale con el bate Alexander a la recepción Alza para Alejandro Y ahora ese centro medio Él Jefferson No lograba controlar Y ahora el cambio nuevamente 3 a 6 Mentiroso un poco El marcador Porque parece que le pasa Por encima El equipo de Cuabros Al equipo de los De Cuaboli Calefón Pero son solo 3 puntos La verdad Que yo no le veo Nada descabellado Ni nada loco Que en este primer 15 Emparejen nuevamente Perfecto Otis a la alzada Para Diego Perfecta la cerrada También Alexander Alza para Alejandro Justo el centro Largo Que le entra De buena manera Marcan un puntito más Y sale el equipo De color azul Se mete en juego Todavía no quieren Dar por perdido El primer 15 Y mucho menos El partido Y los puntos Aquí en la Copa Musa Y también para este partido Que no atrae tantos Buenos jugadores Pero buen nivel De Cuaboli Tenemos prácticamente Como nos tiene acostumbrado La Copa Musa Casa llena Para este partido Diego te comento Que pagaron media El zurdo David Pagó Pagó media Eso es lo que pasó Allí en la Tunguragua Ya no quisieron Y este es el video Subido en Youtube El video que jugó El Guaguapán Contra el zurdo David Y con todo También a todas las personas Que nos están viendo Les pedimos que Zurdo, zurdo Mira Zurdo, da para allá Está la cancha Por favor Y eso que le di sin trago El canel Y para todas las personas Que están también Les invito a que vayan A la plataforma de Youtube Ingresen igual En el buscador Como en Red360 Le den un poco de cariño Salte Alejandro Nos ayuden a seguir subiendo 7 a 4 Brian ahora mismo Le hacía defectuoso El servicio para Alejandro Ya que está demasiado alto Perfecto Diego salía Con el parte Va al San Ryan Cambio, cambio Dos traves Repetitivamente Alejandro Ni siquiera llega A hacer contacto Y aquí parece Que estoy justamente Sentado con los despechados De lado y lado Y ahora Diego Al servicio de Saque Alexander A la recepción Pero Chicho También se compró Sin trago Y el zurdo Cómo hace méritos Para que compres Con trago Compra Eso te hace mejor Está frío Eso te calienta Me dijo a mí Ahorita Chicho Dice Tengo mala la garganta Eso te afina Para todo Tiene respuesta Ahora salta Diego Mala bola Señores 4 a 9 El marcador Alizando Ya Habló la jugada Vamos a ver Si Alejandro Y Brian Le hacen caso Jefferson A la recepción Alza Otis Eleva Diego Y la bola Se le quedaba En la mitad De la red 5 al 9 5 al 9 Poco a poco Van Estrechando Diferencias Qué mal No poder Haberle Visto A Plome Calefones En este equipo A Borrego A Quijadas Este era el partido Que tenían que venir A ganar ¿Qué tal amigos? Saben que a todos Los que se están Conectando Ya dijo Y les voy a repetir Lo que dijo Andrés Parece que se cogieron Un feriado ya No Se celebraron Antes de ahora Fiestas de Quito Solo eso nomás Ya sabrán Que pasan Fiestas de Quito Aquí en la capital Canelazo Y ese tipo de cosas Algo pasó Y no está Borrego No está Quijadas No está Tony No está tampoco El burrito Kevin El burrito Kevin Y por eso es que Les ha tocado jugar A todos Con suplentes En esta copa musa Hoy día Saban 10 a 5 El marcador Es el primer tiempo De gana estoy hablando Ya mi canelazo Se me riega ya Hoy día Hay concierto Ya levantó Brian Alexander Una descabezada Que no le entra Porque Diego Si tiene oficio Pero no tiene oficio De jugar en 2-85 Porque está acostumbrado A jugar 2-80 Se quedaba la red La bola en la red De Andrés Y ahora el cambio Lo recibe Alejandro 5 a 10 Ahora Alejandro Con talón Salta nuevamente La oportunidad El centro medio Que cierra Diego Se eleva nuevamente Soltadita Brian Estaba la soltadita Alexander Eleva para Alejandro Y mala bola Se va mala bola Les regala todo Un cambio Todo un esfuerzo 10 a 5 El marcador Que horror El de Alejandro Isaac Varias han sido Las oportunidades Que ha tenido De marcar puntos Como lo era ahora Y lo que les regala Es una cortesía Al equipo de Cuabros Pero dame Lo que yo te digo Y ahora si Metiéndose De una manera Le hace Bocar a Otis Otis Y justamente Estos dos jugadores Ahorita se me vienen A la meta Otis Y Diego Metido en un grave problema El día de ayer En la Tuguragua ¿No? En un papelazo Claro Eso estábamos hablando Hace rato Que qué fue Dice Yo como que yo hubiese sido El juez Como que yo Si tuviera que demostrar La cámara Para que ellos decidan ¿Qué dice el otro Que está al lado Suyo Cómo está puesta ¿Cómo cómo? Puesto en TikTok ¿Cuál? No sé No hay nadie Al lado de nosotros ¿Qué pasa? El otro Que está al lado Dice Cómo está Cómo está Puesto en TikTok Ah aquí Aquí Este es Andrés 360 Andrés 360 Es Carchi 04 ¿Quién juega mañana? ¿Tienes información De quién juega mañana Para Alexander? El día de mañana Juega La Jocelyn Versus El equipo de Terra Medios De Jesús Y de Braulio Ese es el partido El partido para el domingo Le vas a Braulio Tú y a Jesús Pero yo apostarle A Jocelyn Ah yo pensé Que querías Dirle al Jesús 10 a 5 El marcador Diego se coloca El servicio De saque Recepción de Alexander Con raqueta Alza Brian Y Alejandro Solamente Tienen que pasar Ya que el servicio No es adecuado Alza Para Diego Diego cruza Y ahora si Saque el punto Un punto más Se juega En este primer 15 Entre 11 a 5 El marcador 11 a 5 Y parece que Cuabroz Les resulta bien La jugada Les resulta bien Que Que las fiestas De Quito Se hayan adelantado Porque Les alcanza Y les sobra Con mi pana Diego Saludos para ti Que estás en Ibarra Y este es El primer 15 El primer 15 La Jocelyn Versus Jesús Mañana La gente ya se inclina La Jocelyn Y está terminando Se ha finalizado El primer 15 16 minutos Son los que le demoraron A Equabroz Con Diego A terminar El primer 15 16 minutos Con 55 Perfecto Entonces ahora Alejandro Es quien sale Con la batida En este segundo 15 Después de recordarles Que el primer 15 Lo ganó Equabroz Por un marcador De 12 a 6 12 a 6 Alexander Desde el Alexander Alexander Al servicio de saque Diego a la recepción Alza Otis Para Jeff Y termina solo Con pasar Brian Para Brian Alexander Ahora Otis Alza para Jeff Vale el servicio No recoge Para Jeff 1 a 0 Ya ha marcado La primera raya Para el marcador De Alejandro Alejandro Abre el primer punto Del segundo 15 Diego ahora Es el que va a volar Ahora se están confiando Le ponen a poner a Jeff Que supuestamente Aquí el Chicho Dice que es más bajo Ah no El Chicho no dijo El zurdo Dijo que es más bajo No digo nada Ahí por si acaso Ya queda grabado El zurdo es el que está diciendo eso Y Diego Ahora al servicio De saque Vamos Recepción de parte De Alejandro Salta para Alexander Y ese es el Termino fallando El brazo derecho De Jeff Cambio nuevamente 1 a 0 El marcador 1 para el equipo De De los calefones 0 para el equipo De los ecuabros Dices que está mi pana Anthony conectado Le quiero mandar un saludo Que pronto se recupere De esa gripe Durísima que le ha dado El día de hoy Porque eso es lo que no está Aquí en esta cancha Creo que está en cama Tony Porque ya se hubiese conectado Algo más importante Que el ecuaboli Tenía hoy día 3 a 0 El marcador Falla consecutiva De parte de Otis Jeff no termina Por el marcador Isaac Déjame hacerte Una pequeña publicidad Nadie me ha pagado Pero yo quiero hacer Estas Estas canelazos Sin alcohol Buenísimos Si o no Chicho Que está bueno Este canelazo Aló Este Chicho Si le han dado Contrago Jeff Ahora si mete Esa bombeada Esas humillitas También son buenas 0 al 2 El marcador Y para toda la gente De el tal JF Que también Está siempre conectado Este es el segundo Aquí es el primero Ya se lo llevó El equipo de abajo El de Azul Y ahora Diego al servicio De Saki ¿Qué tal está? Estamos haciendo publicidad A los canelazos Y te estoy preguntando ¿Qué tal está el canelazo? El de Azul Le falta el pavio El ahí Vaya a la casa Chicho Uno Uno a dos El marcador Se eleva Alexander Ahora es el centro Largo Mala bola Dos a dos El marcador Dos a dos Y estamos esperando Que Chicho nos responda ¿Qué tal le parece el canelazo? O sea Peor que Peor que ¿Qué toca sacarle Que diga Si está bueno o está malo Chicho el canelazo Está bueno Eso Eso estamos haciendo publicidad A la cancha Para que vengan A pegarse el canelazo Y no hable Si está bueno o está mal Las humitas también son buenas Así he comido Y esas humitas Allá los choclos También son buenos Acá esos asados También son buenos Las alchipapas Del frente Ahora perfecto Y salza Jeff Y cruza Brazo izquierdo Que le hace fallar Alexander Tres a dos El marcador Ya gana Ecoabros Y ahora Diego se coloca Al servicio De Sancho Ahora se pone A poner Brian Brian es el Ponedor ahora Del equipo De abajo Le alcanza A Jeff Con eso Isaac Y en el fondo El señor Musa También se hace presente Con su buena música Siempre Un buen amante De la música Sabido cantar ¿Sabías eso? Eduardo Acosta Más conocido Como el Musa Si no hubiese sido Jugador profesional De Coagoli Sería cantante Canta Rockola Canta Cumbias Isaac Ahora mismo Está colgado El video Así que te animo Y así nos ayudas También a que vayas A Youtube Y entres como André 3 Cinta Mires el partido Del Guau Guapán Y que nos regales Un like Si no estás suscrito Que te suscribas Y es la forma Y es la forma de la que Nos ayudas A seguir creciendo Y poder seguir creando Más contenido De Coagoli Minuto Técnico En el antiguo En el antiguo En el antiguo En el centro civil En Turubamba Jason si quieres mejorar ¿En qué quieres mejorar? ¿En el polio? Venga el lunes Que venga el lunes Acá a la escuela del Musa Aquí vamos a estar entrenando Nosotros a las 2 y 3 O sea nos dijo No gratis No es gratis Pero venga mi amigo Es barato el Musa Y el Chicho también ya tiene O ya no hay Después de Chicho Él no es Caliche 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 Saludos de Cerrato Efe Marcel Saludos Joel está enfrentándose Aquí en la Copa Musa Ahora ya han desfilado Los ponedores Entre ellos mismos Se da la vuelta Al principio estaba poniendo Alejandro Después de Alexander Ahora se pasó a poner Brian Que es justamente Están haciendo el ruletazo Abajo los de los Los de los Los de Calefones Pero no les da resultado Aquí también estaba Intentando al principio Poner Diego Ahorita está poniendo Jefe ¿Cómo intentaba? Si Diego ganó Sacó el primer 15 Oye pero vos puedes patacabeza Pero no vayas ¿Cuántas las clases? Parece que vale 25 30 dólares del mes Pero el profe Musa Yo estoy viniendo A entrenar De lunes De venir el lunes También a las 2 y 3 Aquí nos podemos topar Vienes, entrenas Y pagas todo el mes Saludos Bani también Gracias Nos está viendo Desde Guamaní Ya son 657 personas Me gusta el número de gente Pero solo tenemos 2700 likes en la pantalla Así que les animo A toda la gente Que está conectada Que empiece a presionar Ahí Taba en la pantalla Para que sigamos Subiendo eso Los corazones Síganle dando cariño A los likes Eso muchísimas gracias Ya estamos empezando A seguir sumando A los que empiezan A tocar la pantalla Les sale una barrita Llénenle la barrita De corazones Es totalmente gratuito Y así sentimos Que nos siguen apoyando Después de que Isaac Estaban prácticamente En la mendicidad De los corazones Saludos Axel Estás en Junín Derecha me quiso dar Y me regala Saludos También a ti J368 En Tumbes Tumbes Esto es creo que en Perú Que me dé pie derecho Yo voy a bajar pata a cabeza Mucha pendejada Él Pide que me salude A quién A Elvis Un saludo para mi pana Elvis Un saludo para Elvis A cómo van Cuatro Para los de blanco Tres para los de negro Chicho Vos pata a cabeza Yo voy a jugar raqueta Al otro lado Como avance Ese partido Ya está pactado Y está desde cuándo Cuando yo no quiero jugar En domingo Ya subo a tu cancha Ya quedamos en la cancha También ya Tumbes Perú Este Me voy al de Brincabrincas Con el En la cancha De la D ¿Dónde? Aquí en el antiguo Porque Es que Brincabrincas viene jugando Toda la semana Desgastadísimo Profe Anécdotas que tengo De El Chicho La verdad Mejor me abstengo Eso la verdad Yo a ti también Toda la gente De Payatanga Que raro Que no esté con Antonia Ahorita Es la cosa Saludos Para ti también Y ya estás comentándote Casi siempre Lo de la escuela De ECOAULILKINCHI Te saludo Muchísimas gracias Por estar acá ECOAULILKINCHI Siempre De parte de los De los plomos 43 Turubamba Por siempre Aquí mismo Creo que son los De Turubamba Esos panes Aquí saludo Con varios panas Le conozco El de Ayal De Ayal El solomano Este de acá Hay bastante Y así como Hay varios Andrés Hay varios Chichos Hay Chicho Junior Hay Chicho También ahorita Con corazón Pero un solo Hay un Chicho Hay un Chicho Que te tiene robado La identidad Cierto Dice que es un fan Contigo Tendrás cuidado A él no Al hermano Él es también El copio Hay uno que dice Coaboli Chicho Le digo Y tú eres el Chicho No dice Yo solo soy fan Del Chicho Me gusta muchísimo Su juego Está raro eso Pero bueno Todas las semanas Hay de miércoles Viernes Sábado Y domingo Hay desde las 7 y media Aquí la copa música Que buen cambio Que recupera mi pana Ayer Saludos Jusser A ti que estás en Manaví También muchísimas gracias Por estar aquí En el en vivo Saludos santo Están jugando Dos escuelos No han venido Los derechos Era Anthony Jugaba contra Y el otro El otro colocador Es Borrego Pero ahora han jugado Todos Parece que todos Se han ido de vacaciones Y ahora estamos jugando Así la copa musa 4 a 4 El marcador 5 a 4 Ya son 10 minutos Que están jugando En este segundo tiempo Y adelante Está el equipo De los de Cuabros Con Jefferson Ha colocado el 5 El equipo Bueno Le ha dado colocando Brian el punto 5 Porque no llegaba a pasar ¿Qué pasa si le decimos A nuestros amigos Que nos preguntan ¿Dónde están La dirección? Aquí en la famosísima En la famosísima cancha De la D En el sector de Turubamba Turubamba abajo Es donde que se da cita La copa de Cuaboli Cuaboli Musa Que tiene a grandes jugadores Y grandes exponentes Se juega miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Desde las 7 y 30 Y también aquí Ya el Cuaboli Y el Quinche También ya les hace Una cordial invitación A las personas Que están Me imagino que es en el Quinche Así que ya saben Que les queda cerca El Quinche ¿Qué hay en el Quinche? Una escuela Dice Están invitados A que vengan A disfrutar De nuestros entrenamientos Ya déjame Yo le mando Una pauta A todos los que quieran Ser parte De este lindo deporte Ecuatoriano El Cuaboli Quieran en estas vacaciones Aprender de Cuaboli No es con el Chicho Es con el Cuaboli El Quinche Allá en el Quinche ¿Ya no tienes escuela no Chicho? Ya no ya Estaba bajando de juego Chiroco Les estaba compartiendo Todo y con los clientes Y con todos Estaba viendo para abajo Chicho Ahora Nuevamente O sea el Chicho ha estado contándole El Chicho ha estado en la escuela Contando cómo le sacan de batida Cómo tienen que hacer Y por eso ya está bajo de juego Dice ¿Qué pasa en la batida Chicho? Cuéntame ahora si la verdad No coges No avanzas Te sacan bien No, no Justo ese rato Que va Te encierras los ojos Y por eso no alcanzas a llegar ¿Cómo es? Aquí nos dice Joli Es el de los Plomos 43 Y vive en Turbamba Yo vivo de Guaya En Uruguay Chévere Y van a saludos Saludos Sebastián También ¿Cómo tomar hoy día? Eh Juan Juan Esto es el segundo 15 Primero se lo llevaron ya los de blanco Qué bien metida Bien metida de Jefferson Acaba de recuperar el cambio Ya que tenía el cambio el equipo de Calefone Este es un campeonato que es de la Copa Musa Así que los apóstoles están sumamente igualados los jugadores Se ve Chicho a comprar otra canela La gente también apuesta Y ya le convenció el surdo también de aquí de Turbamba Le mandó a comprar con Puro Vamos a ver si es que le hace caso ¿Dónde es? Esto es en el sur de la capital Aquí en Turbamba En la cancha del señor Musa Vive el ecobólico A mí me dijo Musa Que por favor deje de decirle al señor Musa Que el señor está arriba Y yo no tengo nada que ver con ese nombre Me dijo a mí A mí dígame Musa por favor ¿Por qué le dirían Musa? Musa es como Algo como para inspirarte Cuando haces algún poema Yo no te digo mejor Cómo le saben joder aquí Con el apodo Musa Jeff a la recepción Alza Otis Eleva Jeff nuevamente Ahora jugaba con la red Ryan va a saltar Ya hoy viejo Recepta de buena manera Alza Otis Jeff Fácil también Y ahora Allá hacen una ruleta El equipo de Calefones Todos colocan Todos Vuelan Todos Sirven Diego Ahora Jeff Pasa solamente Con raqueta Alejandro Topaba Pero la Alzada de Alexander Es la defectuosa Andamos para avanzado Para avanzar La red Brian Y ahora el marcador 7 A 5 7 para el blanco 5 para los azul Brian Es el que se quedaba En la red Se eleva Brian Ahora la recepción De Otis Alza Diego Para Jeff Si está ahí el pana Si está ahí el pana Alejandro Ahora la recepción No se le ve Hace la mano Hace la mano juez Alejandro solamente va a pasar Ahora si Alejandro se estira Del lado derecho Que le deja parado Tanto a Diego Como a Otis El marcador Es 5 a 7 Batía 5 Recibía 7 Y esto es en Turubamba El avión jefe Ahora por parte de Jeff Excelente Descabeza para Brian 7 a 5 7 a 5 El marcador El equipo de Jeff Y Jeff es el que está colocando Y ha puesto Un cambio Recupera su cambio Perfecto Por Alexander Alza Alejandro Se eleva Brian Recepción de Otis Diego Alza desde atrás Jeff Busca a la esquina Pero Alejandro Alza nuevamente para Brian Perfecto Diego estaba sumamente Despierto en ese descabeza Y ahora Jeff Coloca un centro medio Que le deja Brian nuevamente A la recepción Brazo izquierdo Con el de Jeff Obviamente Alexander Ahora solo con la racista Le obliga a pasar a Brian La oportunidad Ahora es para Jeff A la esquina Alejandro Llega de buena manera Y Diego A la recepción Con brazo derecho Jeff se eleva Centro medio Complicado Y ahora simplemente Van a tener que pasar Con raqueta Y la oportunidad Es para Jeff Puede meter en esta ocasión El número 8 La cruzada Alejandro Llegaba de buena manera Ahora intenta sorprender Alejandro Jeff Ya los chequeó Soltadita Ryan llegaba De buena manera El punto más largo Ahora mismo Isaac Acaba de caer Te quería pedir El relevo Para ayudarte Y Jeff Acaba de cometer Un horror Y recupera el cambio No logra meter El punto 7 Constantemente Ha sido Las pasadas No lograba meter El cambio No lograba meter El 8 Perdón No me lograba Meter el 8 Y ahora Jeff Nuevamente Le complica Alexander Bola pasada Puede sacar El cambio Nuevamente Se tiembla Al servicio El descabece Que llega Alexander Perfecto Alejandro Alza Para Brian Y si Más bien A él Es el que le entra El número 6 Y ahora el marcador Poco a poco Se sigue emparejando 6 a 7 Se lleva los aplausos De los aficionados Que viniendo Hiciendo el equipo Que ahora mismo Viene remando Contra Marea Se gana el cariño De la gente Y comienzan a sumar Y quieren empatar El segundo 15 Kevin Cruz Este es el segundo 15 El primero se lo llevó Los de blanco Ahora le casi Le sorprende A Jeff Diego Nuevamente Se ha puesto Al coloque Y el cambio Es para los de blanco 7 a 6 El marcador 7 al 6 Diego tuvo que saltar Ya se asustaron No quieren Quieren ganar En 2 15 Y es lo que deberían hacer Porque no hay que confiarse Además estos puntos Podrían servir Para clasificarse Ganen rápido En 2 15 Perfecto Por Alexander Alza Alejandro Para Brian Ya decidió Sabes que no le he preguntado También al Musa Cómo es el formato Del puntaje Cuántos puntos se da Si ganas en 3 15 Cuántos ganas Si ganas en 2 Cuántos ganas O sea Eso será Estilo Copa Canela O cómo se estará manejando O solo el que gana El partido gana los 3 puntos Vamos a preguntarle Después de ahí Para tener una pequeña Conversación con Musa Ya le dije No quiere Le tiene miedo a la cámara Dice que no puede hablar 7 a 6 El marcador El primero Se lo llevaron Justamente los de blanco Llevan Servicio del saque Y el proceso de confianza La bola se va por hectáreas Afuera Yo no creo que eso sea Exceso de confianza Eso creo que fue Ganas de tratar De rascar de puntito Y forzar la batida Y ahora Brian Es quien Fabrica la jugada En el equipo de negro Con azul Calefones Calefones Alza Otis Se eleva a Diego Y parece que le resulta La jugada Justamente Parece que era la jugada Que hacía Diego Y el mismo terminaba Por fallar Con mano derecha 7 a 6 El marcador 7 a 6 El marcador Y al que le hacen caso Es un poco O un poco Habla Jefferson Y un poco Habla Diego También de la jugada Saludos Carla García Gracias por estar aquí En el vivo Cambio Cambio Jefferson No está atento Ahora si es una bola Que le correspondía Coger a él Se quedó prácticamente parado Brian si colocó Su cambio Para meterle todavía Pelea en el segundo 15 al equipo De Cuabros 6 a 7 Y a la salida Tenemos a Alejandro Alza Otis Se eleva Diego Con la pasada Ahora intentaba sorprender De primera Brian Siempre lo defendía Diego A la soltada Perfecto Nuevamente la oportunidad Ahora es para Brian Metía el El punto Metía el El empate 7 a 7 Es el marcador 7 a 7 Y solamente veo Cara de 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 desconocidos Tanto a Diego Como a Jefferson También le veo Perdido a Otis En este partido Kev 0-4 Que está jugando Ahorita Diego Pone contra Brian Contra Brian Los equipos En el campeonato Son Ecoabros Por un lado Y el otro Son Autocalefones O Calefones Perfecto Ahora Brian Puede sacar Marcando Ese centro largo Que entra No logra controlar Y el marcador Se mueve 8 para Como me dijiste Autos Autocalefones O solo calefones Calefones Y acá es de Cuabrosa Justo para esta cancha Le hace falta Unos buenos calefones Para el free Perfecto Ahora la esquina Buscaba 7 al 8 El marcador Arriba Arriba El equipo De la parte Inferior De la cancha Ahora mismo El partido Está igualado Es más Está igualado Y se ha puesto De cara Para el equipo De Brian Mira Poco a poco Va desenvolviendo Se va sacando El juego Y Brian Va entrando Un poquito Más En contexto De juego Y va descubriendo Las fallas Del error De los de Cuabros Ahora Alejandro El servicio De saque Perfecto Recibe Con raqueta Alza Otis Se eleva Diego Pésimo El servicio Y ahora La oportunidad Para Diego Para sacar El cambio No lo permitía Y ahora Diego Nuevamente Busca el cambio Y lo encuentra 7 al 8 7 al 8 Tuvieron la oportunidad Brian Tuve en sus manos La oportunidad De extender más La diferencia Y marcar el punto 9 Pero desgraciadamente No lo logró Perfecto La restricción Es de Alexander Alza Alejandro Para Brian Ya chequeó Hola Pasado Estaba perfecto Ahí Diego Busca las esquinas Alejandro Nuevamente Para Brian Y ahora Puede meter El empate Diego Se eleva Y si busca El empate 8 a 8 Que buen recurso El de Diego Isaac Colocando En varias oportunidades Le he visto Cruzar Al poste Del servidor Le he visto Meter centro Medio Centro Largo Y ahora Y ahora Y ahora mismo Una larga Para Brian Que no llegaba Ni en motocicleta ¿Qué opinas de Juan Carlos De este comentario? Dice Este boli de más flojo Lo que pasa es que Igual en Copa Canela Mi amigo Equipos que estaban flojos Participaron Y todo esto Esto es de constancia Y de seguir viendo Estos jugadores Se van ahora Fogueando Y tarde o temprano O salen de la competición O se hacen más buenos Ahí está una respuesta Partida Amigos Esta es una competición Están Puede Puede anotarse Cualquier equipo Que tenga su trío Y que tenga su uniforme Y es lo que estamos viendo Ya poco a poco Se viene viniendo Como él dijo En el campeonato Cuando lleguen El eliminatorio Se van viendo los mejores Cuartos de final Semifinal y final Vas a ver lo bonito Que se ponen Los partidos igualitos Justamente la llave de grupo Es para cernir eso Para cernir los equipos Que se quedan Y que los mejores vayan Y aunque Hasta ahora Si se han visto Buenos exponentes Y buenos Buenos encuentros También Pese que Buen boli Que dice que es flojo Que Que entre a jugar él Juegamos Así dice Omar Así es Así es Así es El ecoboli Lo que pasa es que hay para todos El ecoboli hay de todo Nivel De todo Es como un escalón Buena volamos Tiene un escalón Y si bien es cierto Por ejemplo Estos jugadores Están un escaloncito Más abajo Pero tienen nivel Y poco a poco Se siguen curtiendo Se siguen Induciendo ahora A hacerse mejores Algún rato Tal vez se pueda ver A cualquiera de ellos Debo Cortándose una copa canela O una copa canela O un nato Yo por ejemplo Tenemos aquí sentados Al zurdo Que está haciendo Calentando Banca en un equipo Y podría tranquilamente Entrar en uno de estos Y jugar No le hacen jugar No le hacen jugar Mi padre Viene con todo el entusiasmo Viene cargado Su maletita Para jugar Y le mandan A la banca Era de que busque Otro equipo Amigo Ya no Pues ya se acaba El campeonato Ya se va Está al vuelo Alexander Y sirve Alejandro Verás que de esto De chiste a chiste Que la gente quiere Que ya se acabe el partido Se vira a 3.15 Verás 10 a 11 El marcador Recepción de parte De Jeff Le ha complicado Ahora solo con raqueta Se le pasa la bola Alexander Va a servir Le regalan nuevamente Diego Puede saltar A dos pies Que bueno El chequeo Y el gesto técnico De Diego Uno de los mejorcitos De la cancha De Tunguragua Solo para jugar No para pitar de juez La verdad Y para la gente Que quiere saber Por qué no puede ser Juez Diego Y Otis Buena bola Justamente Diego Y Otis El servidor Aquí Vayan a ver En el canal de Youtube Andrés 360 Y vean el último video Que es lo que pasó Porque no pueden ellos Ser Ni Otis Ni Diego No pueden ser Tienen que dedicarse Solo a jugar al boli Solo al boli Porque para jueces No Metieron en un grave problema Ayer a los jugadores Y a los aportadores Y a los aportadores 3-15 Es más Me voy a recomprar Otra canela La verdad ¿Qué me recomiendas? Que las dos son buenas Jajaja 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 Y me da el juego En un primo de Mosco Dice Uh, Daniel Sí, lo siento mucho Mosco un gran jugador Participante de la Copa Ya metió el 12 Tres 15 Te afirmo que son 3-15 Daniela Daniel, Daniel Pero el Mosco Sí, el Mosco era de Mandaví Pero vivía Creo que se radicaba Allá En el oriente Me parece Porque es de apellido Mendoza Ahora, perfecto Diego Intenta saltar Para sacar sus cambios Recibe el cambio 11 a 12 El marcador Hace un buen chequeo Isaac Otra canela Con puro Dice Canela normalita Está bueno Apenas entras A la cancha A mano izquierda Te alzas la vista Cruzas la calle Y ahí te pides Una canela Un dólar Barato El CEO contador Sí, en realidad Hoy ya tenemos Cita así Enfrentar Tony Versus Versus El Borrego Pero sucedió Que no sé Pues se fueron De feriado Algo sucedió Y no están aquí Y estos jugadores Se han hecho cita Y ahora justamente Está igualito Hay la oportunidad Para que Los exponentes También están Echando A veces Para jugar Están en banca Ahora Puedan disfrutar Esta copa Esta copa Musa Y me gusta La verdad Sí me gusta Porque así es como Se van dando las cosas Se puede ver Qué tal juegan Hay gente Que les está espectando Pierden los nervios Y sí Si bien es cierto No está No está Al nivel De los partidos Que sabemos Transmitir A veces Emocionantes Tu partido de gana Transmitimos Que jugaste vos En la escuela Pero si yo gané ¿Cómo no vas a transmitir? Pero no estaba bueno O sea la gente Pide dedos O sea Bajadas Tiempladas Fue un color Entonces Entonces para vos Este tampoco No vale Entonces No sé si me gusta Esto está Ya una Marita Decima La próxima Le llevo a mi pan El zurdo Que me sirva Y vas a ver Cómo le hacemos Partido El sonrisa El es 12 a 3 El marcador Y ahora Otis Va a salir desde atrás Vamos a ver Si se eleva bien Bien Ahora Oportunidad Para Cerón Para Raya Y ahora Diego Con yemas Nada más Se eleva nuevamente Pasa Nada más Para Jeff La oportunidad Para Diego Para que salte el cambio Perfecto La gente Se empieza a emocionar Me voy a comprar Una canela Yo te dije Que son 3.15 3.15 Vamos a un 3.15 Vamos a mirar La pantalla Nos vamos a un 3.15 Ahora Diego Se eleva Perfecto Ya chequeó Vamos a ver Perfecto Alexander Ahora Alejandro Sirve para Raya Soltadita Nuevamente Puede abrir El marcador Diego Alexander Se le impide Alejandro Alza Para Raya Soltadita Nuevamente Estaba ahí Totalmente Despierto Diego Mala Bola Cambio Para Raya 0 a 0 El marcador Cuando juega Ya te ayudo Eicito Gamer Saludos Cristian Soltadita Se fueron Se fueron A 3.15 Les invito Toda la gente Que no pudo ver O no puede ver En vivo Los partidos Que nos apoyen En el canal De Ander360 En Youtube Y que vayan Y que puedan observar Los videos Puedan darle Like Y así nos regalan Muchas más visualizaciones Para seguir Haciendo más contenido Huáscar ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando En Napo? ¿Cómo así no hay luz? ¿Qué está sucediendo Ya mi amigo? Kingan Perfecto Ahora El marcador 2 a 0 Alejandro Es quien va a poner Y sí Perdón Otis Otis Es el que ponía Me equivocaba Otis ahora Es el que El ponedor Están haciendo Una ruleta loca Todos estos jugadores Que han quedado De reserva Para que vengan Ahora Perfecto Alessander La recepción Alza Alejandro Y Otis nuevamente Se eleva Ya chequeó Se queda en la red 2 a 0 El marcador Jaime Saludos Para ti Para toda esa gente De Novol Ahora Alexander Alza Puede meter Un punto Puede meter El 3 Bastante alto Otis Llegaba Sin problema Pare Se me entró El amigo De ahí El amigo Canino Y ahora Nos vamos Nuevamente A un Vuelta Bola Alejandro Al servicio De saque A la recepción Tenemos a Jeff Alza Diego Elévate Otis Se termina Quedando consecutivamente Y ahora Si le regala El punto 3 a 2 Coloca Otis Un punto En el lado Contrario El lado Que no le suma El 3 a 0 El marcador Chuta mi pana Esperemos que poco a poco Se siga solucionando Por el bien De todos los ecuatorianos Esperemos que haya Bastante sabiduría En los gobernantes Para que se pueda dar La solución A los problemas Que tenemos Actualmente Ánimos A todas las personas Que están en el Napo Un inmenso Abrazo De corazón Espero que todo Vaya de mejor manera Y que todo se mejore Perfecto Ahora Diego Nuevamente Alza Otis Ya chequeó A la recepción Teníamos ahí A Brian Brian nuevamente Va a saltar Pero muy Muy al lado Del servidor El servicio Y Alejandro Le terminaba Complicando 0 al 4 Diego Al servicio De saque Perfecta La recepción De Alexander Con raqueta Alza Alejandro Brian ya chequeó Le cerraba De perfecta manera Y ahora Otis Es quien va a colocar Alexander Con brazo derecho Bastante dominio Que tiene este jugador Y la oportunidad Ahora es para Otis Puede sacar el número 1 Pero Alexander Se lo impide Alejandro Alza para Brian Y perfecto Ahora Otis Solamente pasaba Y la más fácil Terminaba por caer 1 a 4 El marcador No hay problema Así estamos Somos todos Somos ecuatorianos Y espero Que todos Al final Nos demos una mano De eso se trata Cambiando nuestra cultura Cambiando nuestra mentalidad No ser egoístas Y bueno También Eso se Como se podría hacer Ser empáticos Con las personas Igual Devuelvan lo que se les cae A las demás personas Es algo que hay que cambiar No saben No saben el daño Que hace Ahora nuevamente Recepción de Brian Solamente va a tener Que pasar a Alexander Pero termina jugando Con la red Puede meter El número 2 Otis Y ahora sí Entra nuevamente El punto número 2 Para el equipo De Eco Abroz Recepción de Alexander Alza Alejandro Para Brian Y termina quedándose Y ahora sí Empieza a seguir subiendo Los de equipo De Eco Abroz El de equipo De blanco Efraín Esto es Aquí en el En Turubamba Bajo En Turubamba Bajo En la cancha De la de atrás Del antiguo Registro Civil En el sur de Quito Perfecto Nuevamente Otis Soltadita Llega de buena manera Brian Y ahora quien pone Es Alexander Ya chequeó Alexander A la esquina Defendía Jeff De buena manera Diego alza Para Otis Con talón Brian Ahora Alexander Es quien pone El avión jefe De Alexander 4 a 3 El marcador Mucha gente Se ha hecho cita Para expectar Para expectar La Copa Musa La Copa Musa Esta es la segunda edición Que organiza Musa Y el evento Es totalmente gratuito Empieza desde el día Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Desde las 7 y media En adelante Solo se juega Un solo partido El día de mañana Va a estar empezando A las 5 y media Y por el día del padre Hay Hay refil De Gratis Totalmente Ciento y todo Andrés 360 Bendito Andrés 360 Saludos Lenin Saludos a ti Para toda la gente De Esmeraldas Tierra Verde De aquí del Ecuador También con gente Y gastronomía Y playas bonitas Saludos también Para ti Lenin Te queda bastante cerca Así que si el día de mañana Tienes un poquito de tiempo Y quieres gustar De un buen Ecuagoli Canelazo gratis Ven a la Copa Musa A las 5 y media De la tarde Se estará enfrentando Jesús Versus La Jocelyn Y a toda la gente Ya son 11.400 Corazoncitos Que nos han dejado Con solo Dale tab A la pantalla Así que les animo A que sigan Dándoles me gusta Y así No les cuesta nada Y así seguimos Sumando muchos más Corazoncitos Y viendo el apoyo De toda la gente Siganle dando Un clic a la pantalla Topando la pantalla Para que siga sumando Los corazones 4 a 6 Es el marcador 4 para los de blanco 6 para los de azul Que son los Ecuagros Perfecto Ahora Otis Saltaba La defendida Nuevamente Brian va a saltar Soltadita Para Otis Alza Otis Se eleva Alejandro Defendía Y ahora La oportunidad Nueva es para Otis Puede meter El número 5 Y si Lentra el número 5 Para Otis 5 a 6 El marcador Saike Los ricos Suaves Saludos Mi pana 5 a 6 El marcador Y ahora Es el centro Corto No logra Llegar Jeff Por más Que se lanzaba Por más Que intentaba Por más Que intentaba Lanzarse No lograba sacar Ahora nos vamos A un minuto Técnico Es chivito Y gallinazo ¿Cuál es chivito Y gallinazo Aquí? No sé Está como Otis Como Jeff Y como Diego Castro 777 777 Si O sea En realidad En realidad Esto es una copa musa Donde podías inscribirte Estaban inscritos como 20 o 25 equipos No estoy bien No estoy bien Creo Pero Simplemente tienes que tener tu frío Tener tu uniforme Y podías participar Entonces esto es justamente Se anotan muchas personas Muchos equipos Y poco a poco Se va sirviendo Se va clasificando Los buenos y los malos jugadores Y al final vamos a tener grandes Exponentes Ya tenemos a grandes Exponentes como Darwin El Monogil El Chilo Lo tenemos también A Piolín Al Sur Tenemos muchos grandes Exponentes Perfecto La copa musa Se está haciendo justamente En la cancha del musa Es la cancha La D En Turubamba Abajo Es aquí donde se está dando Desde el día Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Claro Los buenos y los no tan buenos Si se están jugando Se está Y poco a poco Se está sirviendo Eso es mi amigo Ahora el marcador Es 5 a 6 5 a 6 El marcador Esto es en el sur De Quito En Turubamba Abajo Atrás del antiguo Registro Civil Ya es el Tercer 15 Es el tercer 15 Como les digo Aquí Íbamos En uno de ellos Estaba Estaba el borrego Y por otro lado Estaba Tony Tony León Pero no sé Creo que se dieron Como les dije Dijo mi hermano Vacaciones anticipadas Y no lograron llegar Así que están ahora jugando Todos los jugadores Que eran de reserva Los que estaban en banca Los jóvenes Que tal vez no les iban A dar una oportunidad En este campeonato Estaban ahí Y están debutando Están Incursionando En qué puesto Les va mejor Están poniendo Están sirviendo Están volando Y me gusta mucho eso Porque Esos jugadores Es diferente Jugar Mira Hay mucha gente Mucha gente conectada Mucha gente Que también está aquí Y está espectando De este bonito encuentro Si bien es cierto No es un Bully de alto Alto nivel Pero Es así mi amigo Es así como se está dando Todos contra todos ¿Sorrito como? ¿Es que esto es en serie? ¿O es todos contra todos? Ah Son todos contra todos Ahí Pasan los cuatro mejores Puntuados Y ahí es Semifinal y final Ya Así es Todos contra todos Pasan los cuatro mejores Puntuados Y luego Semifinal y final Así es como se está dando Algunos se repitieron Algunos equipos Así que Poco a poco Están subiendo En ecuavol y musa Están subiendo La tabla de puntuación Y todo eso Si Lenny Yo también comparto contigo El marcador Es nueve a cinco Si juegan bien Si están bien Y como tú dices también Lenny Si por algo se empieza Y mucho más Mira ya te juegas Con mucha gente Ya es bonito Ya que te den una oportunidad En esta En una competición Para que vean Tu nivel de juego Y estén espectando Mucha gente Yo le calculo aquí Unas seiscientas Unas quinientas Y acá estamos Otras seiscientas Así que Está bien Jorge Saludos También a ti Que estás en En el Manso Guayas Y No sabemos nada Me parece que Rolando López En la página De Rolando López Está un poco Más al tanto La verdad Parece que le van a hacer Regresar en las fiestas Julianas Va a jugar Contra Regalado Me parece Es el regreso De Emerson Pero no sé Pienso que todavía No está En una condición Física adecuada No sé Cómo se siga dando Mi amigo Brian Vera Esto es en el sur De Quito En el sur De la capital Atrás del antiguo Registro civil Es la cancha De la D Cuánto van Batía 10 Recibía 5 10 a 5 El marcador Perfecto Ahora Alejandro Alza Se le pasa La bola Diego Defendía Otis Alza Nuevamente Jeff Mal la bola Cogía Alexander Y ahora Brian Nuevamente Le hace Intentaba fallar Ahí Otis Simplemente Va a tener Que pasar Alza Alexander Brian Ya Chequeó Lleva La defendida Eleva Se puede sacar El cambio Cusada De Jeff Y termina Con cambio 5 a 10 Chevere Jorge Chevere Si hay gente Que tiene Igual Como referente A muchos Buenos jugadores Y el 1 Era un Si Uno de los mejores Mucha gente Lo considera Así Y porque Nosotros También No Opinar De la misma Manera Ahora Vamos a ver Cuando Se recompone Nuevamente Este es El tercer Quince Tercer Quince Y va ganando Abajo Calefones Va ganando 11 a 5 Todo Vitaminaba Para que Cuabró Se lleve En 2 Quince No lograron Meter Diego Otis Jeff Y ahora Miran las Consecuencias Se les Viró La torta Justamente Justamente Yo si dije En el tercer Quince La gente Se emociona Se ha finalizado Se lo llevan En tres Quince Así es El ecuabolo Y si no ganas Ves como alguien Te gana Y yo siempre digo En un tercer Quince Se vuelve Sumamente Parejo Así como En una final Nos vemos Muchísimas Gracias por estar Aquí Y hasta una próxima Y hasta una próxima